Hola, ¿qué tal? Vamos a invitarte al curso de diagnóstico eléctrico y electrónico en vehículos de la marca Nissan, en donde analizaremos los procedimientos de reparación de diagnóstico utilizando diferentes equipos de medición, como lo que es el multímetro, como lo es la lámpara de pruebas convencionales y lámpara lógica, naturalmente el escáner, así como probadores de sensores y probadores de cuerpos de aceleración y válvulas jack. Recuerden ustedes que en muchas ocasiones se llega a presentar, por ejemplo, que un vehículo no acelera y hay que detectar la falla en lo que viene a ser el sistema eléctrico y electrónico. Para ello vamos a utilizar también otros equipos. Te vamos a enseñar a manejar equipos como el osciloscopio, que en la actualidad resulta vital para detectar fallas, por ejemplo, en lo que viene a ser redes de comunicación. Analizaremos todo lo que es el sistema electrónico, las redes, cómo se comunican, cómo trabajan, qué fallas presentan y la manera de detectar estos problemas, si es que se llegase a presentar en un momento dado alguna falla. Para ello utilizaremos el osciloscopio. El osciloscopio es una herramienta vital, ya que nos permite realizar comprobaciones y nos permite checar lo que viene a ser las señales de sensores, señales de actuadores y redes de comunicación. Estaremos en la ciudad de Apatzingán, en el estado de Michoacán, los días 10 y 11 de enero del 2019. De hecho, Emilio Vargas y Francisco Javier Cervantes están coordinando este evento allá en la ciudad de Apatzingán. ¿Cierto Francisco? ¿Cierto Emilio? Efectivamente, ingeniero. En el mes de enero vamos a tener aquí en Apatzingán una capacitación sobre la electrónica en México Unisano. Y nuevamente contamos con el apoyo de Refaccionario. Asimismo, como el diputado federal Paco Huacuz, el cual se ha unido para apoyar a los mecánicos de la región. Así es que los esperamos tanto a colegas de la ciudad como a colegas de otras ciudades. Sin duda alguna, será un gran evento. Aquí lo esperamos, ingeniero. Pues bien, entonces quedan invitados a este curso de diagnóstico eléctrico y electrónico en vehículos de la marca Nisa. Soy José Luis Orozco, soy de Electrónica y Servicio. Hasta la vista.